¿Qué es lo que más te gusta pintar a ti? Bueno, yo adoro mucho la figura humana. Yo hago esto de memoria. Y alegre o triste, no importa que esté bailando, siempre la veo triste. ¿Qué es lo que más te gusta pintar a ti? Bueno, yo adoro mucho la figura humana. Yo hago esto de memoria. Y alegre o triste, no importa que esté bailando, siempre la veo triste. ¿Y la música también te gusta? Sí, mucho, mucho. La música, si no es clásica, no. Tiene que ser clásica. Que me lleve de un sitio a otro. Tchaikovsky me gusta mucho. Y voy por ahí y pintando me gusta la música clásica, de luego. Siempre tengo ahí en casa. Ya tuve esas caretas rodeadas de telarañas y cosas, porque veo esa lucubridez ahí. Y otro músculo allá, como se dice, un guaraguao, que parece que viene a... Y todas esas cosas, pues, me inspiran a mí mucho. Vivo con ellas, sueño con esas cosas, con esas fantasmagorías. Recuerdo a un poeta que hablaba de aromas de tumbas y cosas, que fue José de Diego, que sentí un hálito, sentí el hálito de su madre a través de las ramas y las cosas de los cementerios. Y las enredareras, las madres selvas, en flores, las cosas, y todo eso son cosas nostálicas. Y vivo de eso, ¿no? Vivo hasta sueño y hablo. La dueña mía que coge hablando a veces, yo de mes, estoy hablando, pero no es que estoy loco. Yo hablo con alguien. Eres un romántico, eres un romántico, eso es lo que pasa. Yo hablo con alguien. En el estudio voy hablando, pues, estoy hablando con algo, una musa, algo. Yo me voy a pintar, ahora que no vaya a molestar de nadie, ni quiero nada, quiero estar solo siempre en el estudio, siempre y en casa. En la soledad puedes crear mejor. Es mejor, porque viene a mi mente un montón de cosas y pinto de memoria las cosas. Y una serie de recuerdos. Irizarry Pintor, el mar Caribe, salado y caliente, enmarcado por palmeras, delgadas y puntiagudas, reflejadas en la arena. Un mar embravecido. Las rocas firmes como reto silencioso. Barcos de pescadores, seres atrapados por la vida, por las olas de ese mar. Siempre el mar. El obrero de la caña. El juellero. La cocinera. El pordiosero. Seres humanos todos, hermanados por la lucha del vivir, por la alegría de sus juegos. El tradicional palo en cebao. El circo. El arlequín. Los gallos. El baile de bomba. El baile de bomba. Unidos en el dolor. En los sueños. En la ilusión. Expresa la dualidad de la vida simbolizada en Sancho y en el Quijote. Unificada en la belleza del torrente o de la flor. Sonido que, como caballo desbocado, corre sin parar. Que nos atrapa como maleza o enredadera. Y que florece en plenitud como roble. O flamboyán. Epifanio Irizarry sigue pintando con el fuego de su vida. Con su inspiración fecunda. Ese eterno flamboyán. Fue toda una locura de colores. El rojo flamboyán. Cielo cerúleo. La tierra umbría. Y ese verde mar. Patria de pescadores. Y tus manos, caballos desbocados. Trepitando sobre el lienzo feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!